Sus ojos eran como el mar Miseriosos, fascinantes Había algo en su mirar Que me decía, quiero amarte Fue ese mágico momento No importaba nada más El mundo era solo de los dos Llamabas de ese conocerte Lo supe cuando te encontré No imaginas cuánto te esperé Mirarnos como nos miramos Desde la primera vez Es algo que no suele suceder Fue tan simple comenzar De la vida, de las cosas Y solamente sobre mí Nada era importante Fuimos aire y fuimos lluvia Fuimos luna y fuimos sol El mundo era solo de los dos Llamabas de ese conocerte Lo supe cuando te encontré No imaginas cuánto te esperé Mirarnos como nos miramos Desde la primera vez Es algo que no suele suceder Ah, 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 ah Ah, 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 ah Te amaba desde conocerte, no sufrí cuando te encontré No imaginas cuando te esperé Miramos como nos miramos desde la primera vez Es algo que no suele suceder Me enamoré, me enamoré de ti